Música Ay, yo desde el 31 de la México entero Que el señor Rubén Cabala es un hombre verdadero Que defiende su nombre ante cualquier pistolero El señor Rubén Cabala es un hombre muy inventado Y como amigo es amigo, como enemigo es pesado Quererle hacerle mal, muchos han equivocado Lo que les estoy contando no es ninguna vacilada Es la historia verdadera del señor Rubén Cabala Que conoce de todo y no se asusta de nada Tus amigos no veneran, tus hijos y su mujer Si se trata de dinero, tiene que responder Donde su madrecita le reza, le llora y ruega por él Con el que no lo conozca, con el que se ha de equivocar Con su pistola es un rayo muy bueno pa' disparar Siempre que se le ofrecen, nunca se sabe rajar El pedido y beso lo cuida, son tus bienes compañeros Y con orgullo lo dicen, somos amigos sinceros Y a que se le ofrezcan, por mi patrón moriremos Mujeres tiene a montones, le gusta mucho tomar Pero con él por las buenas, no se puede arreglar Pero que nadie le ofenda, porque le puede pesar A nadie le busca pleito, su devoción es gustar Es un hombre que le gusta, de la vida disfrutar Y como a nadie le ofende, a alguien le va a molestar Adiós todos mis amigos, no se les vaya a olvidar Que el señor Rubén Clavala es una carta sin acabar Gente rica y la pobre, a todos sabes tratar